A ti A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado sonador, a tu presente junto a mí A la vida al amar, a la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese ser que vendrá y nos reflejará A esa flor que seré justo y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi gratitud A mis traiciones, a mi mamá que es amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras y a mi fe A la vida al amor, a la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seré justo y yo Tú y yo Tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasados, somos por pasar Sobre la tierra que nos enseñó A mi mamá Yo Que somos dos y somos un millón Somos reproches, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya debida A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado sonido